vieja, la más antigua de Alemania, una eminencia en sociología y antropología cultural, que fue mi profesor y mi protector también, llamado Müllmann, me hizo una cena en su casa despedida. Luego cuando yo terminé mi contrato de profesor en la Universidad de Nuremberg, donde hice también un doctorado, el jefe del instituto, mi jefe, me hizo una cena de despedida con un grupo de profesores también, en un restaurante muy famoso, muy antiguo, un restaurante medieval. Yo estoy en proceso de ser jubilado y me acaban de jubilar. Usted sabe cómo yo describiría, esta es la foto, ¿verdad? Miren, esa foto es del año 1968. Aquí, la persona, por favor, la anterior, la primera. ¿Cómo yo describiría el trato que le dieron a este científico en la Facultad de Economía, en el Departamento de Sociología? ¿Usted está jubilado? Váyese ya. Ni siquiera mucho gusto. Adiós. ¿Usted terminó? Váyese. ¿Usted estuvo aquí 38 años siendo profesor? Ah, bien, váyese. Para darle sus cátedras a otro joven. A un joven, yo no soy joven. A otro profesor joven. Sí. Y nada más, ingeniero Febrillet. Eso, con eso yo le puedo decir cómo se trata, cómo se ha desvalorizado el director. Ya yo le dije, Emilio Febrillet, mire. Claro, claro. ¿Usted sabe cuál es el sueldo que me dio la universidad? Para despedirme, 20 mil pesos. Es un sueldo que está por debajo de cualquier secretaria de la universidad. Mario Bonetti, con título de doctor y varias maestrías, ex presidente de la Academia de Ciencias, dominicano aquí, 38 años de docencia, lo jubila con 20 mil pesos, por debajo de cualquier empleado de la universidad. El rector gana un sueldo de 250 mil pesos, que él mismo se pone por, en virtud de la ley de autonomía presupuestaria, o en abuso de la ley de autonomía presupuestaria. Por tanto, el rector gana 10, 12 veces más que yo. Pero yo tengo 10 veces mejor preparación que él. Con eso yo le digo, cómo se trata al intelectual y al científico. Yo le entregué al decano de la Facultad de Economía, como a la directora del Departamento de Sociología, un último escrito mío, mi última producción, acerca de la crisis de la economía norteamericana. Para que eso se discutiera, cómo se debe hacer. Eso ni siquiera me dijeron, no nos interesa. Ni siquiera eso. Lo pasaron por alto, como si es algo sobreentendido. Una aportación de un profesor sobre un problema contemporáneo, la crisis económica en los Estados Unidos. No le interesó para nada. Yo estoy seguro que si se trata de una comelona por el día del maestro, ahí se gastan 200 mil pesos. Pero no se quiso gastar unos centavitos y convocando a alguien para mí. Yo quisiera que mostraran luego la fotografía, ¿verdad? Bueno, entonces, con eso yo le respondo, ingeniero Febrillet, cómo se trata la ciencia, al intelectual y el estado de los valores científicos. En esa foto que está viendo usted ahí, es del año 67, 68, cuando yo terminé mis estudios en la Universidad de Heidelberg. En el centro está, como yo dije ahorita, en aquel entonces la primera autoridad en materia de sociología y antropología cultural, el profesor Emil Walter Müllmann. Esa autoridad mundial me despide en su casa con una cena, solamente por yo haber sido un estudiante aventajado, como lo dijo, de su instituto. Cómo me trataron a mí en el departamento de sociología. La otra está ahí también. Mire, esa es otra despedida en la Universidad de Nuremberg. Ahí está el titular de la cátedra a la izquierda, ruédenle un poco más para la derecha que se vea, ese señor de pelo blanco. Y ahí está el cuerpo docente. Una despedida. Terminó Mario Bonetti como profesor. Mire una despedida. ¿Cómo me trataron?